Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, pues nada, muy buenas a todos, estamos en el turno 3 de Fight of Glory, ¿vale? Estábamos con la Santa Hermandad, entonces, venga, vamos a darle para adelante y a ver qué es lo que ha hecho nuestro contrincante. Por supuesto, vamos a ver el replay. ¡Joder! Vale, este es el que hemos hecho de evasión, ¿vale? ¡Uf! ¡Y Fragmented! ¡No me juro, ves! No pensé yo que fuera a huir tantísimo, bueno, 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 vamos a ver. Ese flanco no está nada, nada bien, ¿eh? ¿Y dónde han salido los scouts estos? Es que fijaos todas las unidades que tiene este. Bueno. ¡Mierda! Era lo que me imaginaba, esto, esta parte de aquí. Aprovechan y cargan todo lo que pueden. Y aquí todavía quedan unidades, fijaos, ¿eh? ¡Miro, miro, 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 miro lo que hay por aquí! ¡Puff! Bueno. Ya empiezan a desmatrarse mis chavales. Bueno, vamos a ver. Esto, ¿cómo...? ¿Me ha trabado estas dos unidades? ¿Es? No, 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 no. Esto es muy mal, muy mal tema, ¿vale? Lo que hay que hacer es esto así. ¿Por qué? Porque si no me miraría hacia atrás, ¿vale? Esto es importante. Como vaya hacia atrás así, diciendo, venga, me pongo aquí. Directamente lo que me hace es que daría la espalda al enemigo. Esto es lo que tengo que evitar. Entonces tengo que hacer así, así. ¡Mierda! ¡No jorobes! Pensé yo que iba a mirar para adelante y no he mirado para adelante. Maravilloso, ¿eh? Porque esto es un... Vale. Y estos caballos me los han jugado con esta tropa de aquí. Vale. Y probablemente este le hagan que huya y me va a joder la otra vez la formación esta, tío. ¡Joder! ¡No! 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 Vale 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 trabar aquí dos unidades, la verdad. No, no, y perdería. Estas unidades... No, no, y tengo las de perder, ¿eh? A ver, debe ser porque son defensivas, ¿vale? Es lanza defensiva, entonces tal vez tengo que dejar que sean ellos los que cargan, por decir algo, ¿eh? Aquí entraríamos en disorder, a ver... Fijaos, yo estaría en very disorder, el atacante, y el defensor estaría en disorder, pero tiene puntos de ventaja de dos, y los dos es por impact food, ¿vale? Estas unidades, a ver si poco a poco ya me voy haciendo un poquito con los temas, estas unidades que ponen weapons, impact food, si somos nosotros los que les atacamos... Vamos a meterla aquí... Lo que pasa es que aquí... Fijaos lo que viene por aquí. Mira lo que viene por aquí. No. No. Lo que os comentaba, los impact food, digamos que es como si fuera un arma contra el impacto, o sea, ese impacto inicial lo palmamos nosotros. Entonces entiendo, así como por ejemplo los swordmen, los espadachines, pierden en el impacto inicial y luego son buenos en melee, los impact food probablemente ganan mucho en el impacto inicial, y tal vez, tal vez pierdan en melee. Bueno, ahora, ¿vale? Realmente este no hace falta ni moverle. No le voy a mover este, ¿eh? Claro, y aquí hay tres unidades que son expertas para caballería. Fijaos qué pedazo de lanzas tienen, ¿eh? Me imagino, vamos. Vamos a hacerlo así y a ver qué pasa. Esta lo que voy a hacer es... Me gustaría, pero no me lo permite. Se quedaría mirando hacia allá y no quiero que se quede mirando hacia allá. Quiero que... ¡Y! No, a ver. A ver, quieto yo. Quieto. Quieto. Ahí. Vale. Tenemos que resolver estos combates. A ver, están bastante igualados, curiosamente, y no sé por qué. En serio. A ver, un segundito, a ver qué pone. Pues tenemos los dos un hit de uno. Fijaos, además, como efectivamente las probabilidades son las mismas, de ganar, perder y demás. El más uno que tienen ellos de punto de ventaja es más uno por SW, que SW es Swordman, ¿vale? Tiene un más uno, que es lo que os digo, que es malo para impacto, pero ahora es bueno. Pero, eh... Not E... Y... No sé, joder, es que no sé ya lo que significa. S-W, Swordman, S-S, Or Steady, la pica. Jo, no, bueno, no sé exactamente lo que significa, pero bueno, todo eso viene explicado en los temas estos. Ah, no, no, no. Y este aquí pierde... ¡Ostras! Vale, bueno, primero vamos a resolver este. Ahí, bueno, pues empate, básicamente. El problema es este. Y fijaos como además le hace soporte este. Ah, puedo pelear también contra este. Vale. Y me veo obligado, en serio. Vale, creo que voy a pelear contra este. Tengo alguna posibilidad más. Fijaros aquí como tengo 0,66667 y el 1,5. Y aquí 1 y el 1,5. Con lo cual tengo un poquito más de posibilidades. Nada. Estos combates ya están resueltos. Tengo luego esta opción, pero obviamente es que es horrible. O sea... Los Impact Foot, eh. Bueno, bueno. Vamos a ver si poco a poco todo esto lo vamos controlando. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Aquí tenemos un problemilla serio, ¿vale? Porque estos además valen para melee. Magnífico ejército lo que tiene este hombre aquí, eh. Vale. Aquí, bueno, aquí en principio tenemos las de ganar. Fijaos como aquí, por ejemplo, tengo dos POAs, dos puntos de ventaja. ¿Por qué? Uno por SS, que es... Dice que, bueno, que... Pues no sé. Or Steady... Y más uno por mejor armadura. O sea, un más uno por mejor armadura que el objetivo. Y más uno por Target Not EI. O E-L. Mounted, que efectivamente no está montado. Or Steady. No, bueno, pero Steady sí que... Ah, Or Steady con la pica, que no tiene pica. O... No sé, bueno, no sé exactamente lo que significa eso. Pero bueno, lo que sí es cierto es que... Aquí podemos... Tiene solamente un 2% de posibilidades de... De ganar. Con lo cual, imagino que no gana. Disrupted. Pero no se le quita esto. La mar salada, chicos. Y mira. Eso es por lo que os comento. Fijaos qué diferencia. O sea, aquí hemos tenido un 90% de posibilidades de ganar. Lo hemos visto. Fijaos, esto es cuando ya se le baja esta primera carabela. Es cuando tiene menos de un 75%. De hecho, fijaos como aquí, en Strength, aparece un 72%, ¿verdad? Bueno, el 90% o el 80% que hemos tenido de posibilidades es porque ya estos están en Melee. Si yo ahora hago... Entro aquí y entro con Impact, ¿vale? Sería el primer encontronazo. O sea, muevo y choco, es Impact Foot. Fijaos con lo que nos dice abajo. Él tiene un POA de 2 precisamente porque está preparado para un Impact Foot. Mientras que estos dos no son Impact Foot. Estos ya son Melee. De ahí que tuviéramos muy buena... Probabilidad de ganar, ¿verdad? Con este... Que fijaros como... Joder... Pero esto es por el Impact Foot, ¿verdad? Me imagino. A ver, más uno tiene. Yo sé si hay más uno. Por... La lanza ofensiva o defensiva o pica. Bueno, en este caso, ofensiva. Not Charging. Not FR Strength más del 50%. Bueno, pues ese es su punto de... Vale. No. Lo que quiero yo es que ellos me ataquen a mí. Entonces, este... Está resuelto ya. Vale. Este que espera aquí... Vale. Este me ha vendido. Este ha sido una putada. Una putada, pero bueno. A ver, lo que tengo que intentar en la medida de lo posible siendo ellos... Teniendo ellos más unidades que yo eso ya lo sabíamos desde el principio es sobre todo que no me superen. Y tengo un pequeño dilema. En serio, ¿eh? No sé si coger y mover un poquito este aquí porque este ala le tengo aquí bastante debilitado. Aunque he llevado ahora a esta caballería para ver si da un poquito por aquí el coñazo. Aquí tres. Uno, dos, tres. No dejaría de lado estas pero metería todas estas. Entonces quiero hacerlo, ¿vale? Así. De esta manera, creo... Cubro, como digo, a todas las unidades estas importantes. A estas las dejo de la mano de Dios y esto va a ser un caos. Veremos a ver. Pero es que es lo que hay, tío. ¿Cómo sabía yo que había más unidades aquí? Bueno, bueno, bueno. Vale, pues en principio ya he movido. No me digáis que no está emocionante esto, tío. Como he movido lateral no me deja girarme, ¿vale? Mira, fijaos. Ahí nos muestra un poquito el recorrido que hemos hecho, ¿vale? Así un movimiento lateral y no me deja... Botón derecho y no me deja guiarme. Acordaos que para que sea... Para que te permita girarte después además de ser drilled, ¿vale? Unidad entrenada. Además, tienes que irte siempre hacia adelante, hacia el arco central, ¿vale? Moverte hacia adelante. Movimientos laterales y movimientos hacia atrás no te permite girarte después de moverte. Vale. Aquí tengo protegidas a mis tropas, ¿vale? Es que menos, que menos que hacer esto. Aquí van a cargar... Habrá que mirar un poquito este. Este le tengo un poquito aquí de reten. No sé si meterle por aquí. Es que esto es mal terreno. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver cómo hacemos. ¿Por qué no quiero mover más estos? Pues básicamente porque estamos en terreno que me gusta. La putada es que este no va a cargar contra mí. Lo que va a hacer es disparar. Eso es lo que... Vamos, al menos es lo que yo haría. Creo. Con lo cual, a ver cómo narices... Voy a por ellos. Sí, aquí hay un terreno clear. Aquí. Pues igual podemos atacar estas dos unidades. Este le muevo aquí y ataca aquí. Este le muevo aquí y ataca aquí. O a este también. Ya veremos a ver. Pero está la cosa como está. ¿Vale? Y estos de mientras, pues a ver qué pueden hacer por aquí. Pero claro, fijaos. Fijaos lo que se avecina por aquí. ¡Uy! ¡Uy! Dios mío, cómo está esto. Bueno, bueno, bueno. Venga. Y luego, el tema de la caballería que... Esta. Que esta me va a moler. ¿Por qué? Porque ya la anterior, esta de aquí, ya hizo que esta entrara en Defragmented o Disrupted, mejor dicho. Ahora esta me la van a chocar salvo que le ponga Never Evade. Es que, a ver, la cuestión es la siguiente. Si le pongo Always Evade, alguno de estos va a chocar aquí. Esta va a huir y el problema de huir es que va a volver a atravesar mis filas y me va a jorobar otra vez la cohesión de mi... Y estas son élites. O sea, o superiores. Que no me lo puedo permitir el lujo de estas. ¿Vale? Vale. Voy a poner esta Never Evade que no evada. Entonces, si alguno carga conmigo, cargo. Y ya está. Esa es una manera, al menos, de que no me destroce la fila. ¿Vale? Esta vamos a ver si cae enseguida porque enseguida se me echan estas encima y esta además Disrupted las dos. ¿Y estas dos Disrupted por qué? Ya sabéis que luego se hará un test de cohesión y el hecho que mis tropas que están en Disrupted estén bajo el mando de este comandante pues tienen más posibilidades no sé ahora cuánto es el número de que vuelvan otra vez a estar en Steady. ¿Vale? Veremos a ver. Me encantaría porque si no ya me contaréis. Y luego aquí pues tenemos un escenario un poquito que no sé yo si los almugaraves estos podrán contra estos. Sinceramente no tengo ni idea. Bueno ¿Cómo está esto? Venga nada finalizamos el turno Rally mira eso es lo que os comentaba ese es el test de cohesión que se hace al final y esto ha sido maravilloso ¿Vale? Y que el comandante al estar dentro de su rango de mando pues tienen más posibilidades creo que era sacando un 7 o más creo recordar según os dije un episodio en una tirada de dados de hecho fijaos aquí Disrupted dice más 2 mira un menos 1 esto yo creo que es la tirada de cohesión voy a intentar leerlo a ver menos 1 porque están Disrupted o Very Disordered ¿Vale? Estaban en Disrupted las dos unidades un más 2 porque están dentro del radio de acción de un comandante que además es inspirado es un general inspirado ¿Vale? Un más 2 con lo cual Steady ¿Vale? Esta es una de las dos no sé cuál de las dos ¿Vale? una que era era esta de aquí era Disrupted más 2 por el rango de acción Really o sea el cohesión el test de cohesión saca un 5 más el 2 creo no este es para el siguiente igual es que era una línea aquí que no me aparece ahora aquí arriba vale 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 porque este es para el siguiente ahora este es menos 1 porque está en Disorder más 2 que está dentro del rango de acción y la tirada de dado bueno no sé bueno aquí está la explicación total que hemos conseguido al menos eso recuperar 2 unidades ¿Vale? bueno 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 perfecto pues nada el turno se lo enviamos a nuestro contrincante y en cuanto esté de vuelta ya os aseguro que que vamos a seguir con esto porque es una es una pasada además estoy esperando ansiosamente que venga ya la actualización el parche 2 el parche 2.0 de este juego que ya os dije que se supone que va a estar en el primer trimestre del año pero no hay fechas ni hay nada con lo cual puede estar o no y que probablemente además en punta de lanza pues se haga un nuevo torneo y quiero estar y quiero estar en ese nuevo torneo pero si poco a poco voy cogiendo experiencia todavía no me he leído el manual quería leerlo pero es que parece que no pero lleva todo tiempo son muchas tablas ya no por memorizar aunque sea para comprender lleva tiempo ¿Vale? pero la verdad que se ha dicho que si no es aprendiéndolo pues es jugando o de las dos maneras lo que si quiero es seguir en la onda de este juego porque me parece un juegazo así que venga nada espero que lo estéis disfrutando y nos veremos sin falta en el siguiente turno y a ver a ver como se va resolviendo todo venga hasta luego hola que tal muy buenas aquí estamos ya en el turno 4 de Fight of Glory estamos contra nuestro contrincante los escoceses ¿Vale? le llamamos nosotros la Santa Hermandad así que venga vamos a darle para adelante y a ver que logramos que logramos avanzar hoy que como como nos deja este hombre todo vamos a verlo ahora replay este teóricamente fijaos como el hecho que no huya pierdo pero al menos al menos espero que no huya mierda vale no ha huido eso lo que voy a hacer ahora va a ser salido este me está flanqueando menos mal menos mal que al menos bueno bueno están aguantando ahí los están aguantando aquí los espadachines muy bien muy bien muy bien muy bien ahí me ha flanqueado mierda mierda esta unidad se va a tomar vientos esta unidad se va a tomar vientos ya puff madre mía chicos justo lo que hay aquí tío 10% disruptes tío me cago en 10 hostia tío ahí están perdiendo esto está siendo buena noticia muy buena noticia cuidado fijaos fijaos como me ha aparecido de repente esta unidad yo no sé si es que ha venido por aquí detrás o algo mierda 21% bien vale lo que van a hacer es flanquearme aquí una cosa que yo ya me imaginaba por cierto guau 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 tío bueno aquí tenemos las mismas posibilidades de ganar y de perder empate 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 ¿por qué? porque estoy en disruped no voy a ponerle aquí Me da la sensación que este se puede hacer Dejarme tirado aquí Vamos a dejarlo aquí a ver que pasa Vale Aquí es donde parece que Aquí los Swords estos están Bastante bien Fijaos 49, fijaos 96 Vale Quiero barajar Quiero que estos se marchen Si estos consigo que se marchen Estos probablemente van a Tener que pasar por un 3 de cohesión Esta y esta Empate, vaya por Dios Hay que tener mucho cuidado con esta caballería Antes de resolver este ataque Voy a mover la infantería Hacia los lados porque me da la sensación Que esta caballera igual Huye hacia atrás y me machaca Ahí le echo polvo Ahí también Genial Vale, aquí Ojo con esta Esta no da para eso Entonces lo voy a hacer con este de aquí Joder Chicos Ya sabéis que si hago con este movimiento lateral No puedo girarlo El problema no es el movimiento lateral Estos combates los voy a resolver ahora Vamos a ver ahora como los resuelvo El tema es estos también Estos que me van a flanquear Este que es Vale Always a bad Eso es ¿Qué coño ha hecho hay? Ha hecho hay un movimiento raro Igual le he movido yo raro Vale, aquí lo que estoy haciendo es frenar un poquito el avance este Vale, porque me van a Me van a intentar aquí Machacar esta unidad Joder A ver, a ver, a ver Cómo puedo yo hacer esto, tío Bueno Es que tiene un montón de unidades Esta trabarla lo único Lo que pasa es que tengo todas las de perder aquí Vale Este lo voy a adelantar aquí No voy a pelearlo Vale Que me lo pelearán ellos Probablemente incluso hasta me flanquee por aquí Probablemente Pero bueno Esto lo voy a dejar aquí, tío Por ahora Y estos ¿Esto qué era? Un Do the last move Ah, esto es para rehacer un movimiento Si no estoy de acuerdo mucho con él Vale Voy a intentar A ver Este le tengo que resolver Sí o sí Muy bien Muy bien Pero no le tiro Este va con este O con este Aquí es un 50% Si consigo tirar este 6% solamente Lo que intento Joder Es intentar vencerles Y no voy a poder Con este A ver Tengo más posibilidades aquí Uff 10% Ahí me ha machacado, tío Me va a machacar aquí, eh Voy a intentar Llevar esta unidad allí De refuerzos No me digáis que no es una maravilla El jueguito, eh Vale Esta voy a intentar vencerla ¿Por qué? Voy a intentar vencerle con este Porque Si no pasa tres de cohesión Si consiguiera que fueran Routes Estas dos es muy probable Que sufrieran Eeeh Tema de moral Y eso que está Disrupted, eh En serio Vale Esta tengo que calentar aquí Como sea Bien Fragmented Voy a por esta Routed Esto es lo que yo decía Disrupted Eso es lo que yo digo Bueno Debe ser que han pasado tal vez El test de cohesión Fijaos Aquí ha habido test de cohesión Fijaos Vale Lo han debido de pasar Por el Mira, 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 mira Dentro del radio Del comandante Vale Y por eso han debido de pasarlo Bueno, es lo que hay Vale Pero bueno Al menos hemos conseguido Que esta se vaya un poquito A tomar vientos Están funcionando muy bien estos Y ahora eso me preocupa Estos Y bastante Y bastante, tío Porque estos ahora me pilla Este me pillará por la espalda Probablemente Y este lateral Ojo, tío Ojo Ojo, tío Ojo Es que no tengo Suficientes unidades Bueno Vamos a ver esto, tío 31, 33 Vaya Tenemos un serio problemillo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Este ni siquiera puede moverse aquí Esto debe tener un coste Probablemente, no sé por qué Un coste lateral superior Tal vez por ser Infantería pesada Que al moverme lateral No me lo permite Porque aquí esto es clear Aquí no hay terreno ni nada Stream Estos están lejos todavía Pfff Estos están lejos todavía no hay Estos están lejos todavía no hay Y este no llega ni siquiera aquí a Wow, tío A ver, tengo que hacerles frente Sí o sí Porque si no me van a estar disparando Constantemente Es que no me queda otra, tío Y es perdiendo Y la única ventaja que tengo Es que en el Impact Foot Voy a perder Porque estos son expertos O sea, estos tienen la habilidad de Impact Foot O sea Y luego A ver si consigo Vale Voy a mover este aquí Lo que pasa es que estoy moviéndolo aquí Atacaría a este Sí o sí Vale Uff Esto es un desastre Vale, pero Creo que me veo obligado Creo, ¿eh? 23% Creo que me veo obligado Porque Disrupted Esto es un desastre Porque si no me van a disparar Y si me voy para atrás Lo que hago básicamente Es que me machacan ¿Vale? Entonces No sé si llevar esta aquí Pero arriesgarme igual a que Más que nada porque me encantaría llegar aquí Joder Y estos Vale A ver, a ver, a ver, a ver Este lo voy a poner Ah, vale Que solamente puede un movimiento Solamente hasta aquí En serio ¿Qué pasa aquí? Es que no entiendo exactamente Ahí aquí Fijaos como hay unas tonalidades De amarillo distintas Y aquí no me puedo mover Pero por ejemplo Si me deja moverme hasta aquí Fijaos O sea que no es cuestión de decir Que Que por aquí Es que no llega No Si me puedo mover aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco casillas ¿Por qué aquí no me puedo mover? Por el tipo de terreno No puede ser Porque estamos en clear Con lo cual Eso me despista un poquito La verdad No puedo mover este de aquí De hecho si puedo Muevo uno más aquí Para dar un poquito más de soporte a todo Pero poco más Pues yo creo que ya está todo Ah, no, no, no Me falta este combate Pero vamos Tengo todas las de perder De hecho Always Evade Voy a ponerle ahora mismo ¿Vale? No, es que no sé si ponerle o no ponerle No sé de hecho Si se va a evadir o no No lo sé Bueno 14% y un 5% Vale, yo le pongo aquí El Always Evade ¿Vale? Para si eso que se queuya Lo que pasa es que va a permitir Seguramente que No, no van a entrar Porque están en combate Esto es lo único Que puede hacer un poquito Si aquí gano pronto Y aquí resisto Porque aquí esto también Es la de Dios Guau, tío Vaya con batón Y siguen saliendo unidades Luego de por aquí Madre mía Y estas ya ni os cuento Vale Este no es el problema El problema es que están Todos metidos aquí Y meterme yo aquí Gracias por ver el video Es un problemilla esto Yo creo que están más o menos Todos los combates ya hechos Aquí A ver, aquí lo estoy haciendo Aquí está saliendo de maravilla Lo que pasa es que Esta Aquí este flanco Me voy a estar desbordado Por eso estoy enviando Esta infantería Pero va muy lenta Porque esta infantería Si llegara aquí Podría meter un buen remiendo Este va a hacer lo que pueda Claro Pero hacer lo que pueda Va a ser poco Probablemente Aquí más o menos Estoy resistiendo bien Fijaros Vale De hecho Bueno Vamos más o menos Voy perdiendo Por puntos voy perdiendo Pero bueno Que poco a poco Le estoy causando daños De hecho Seguramente Cuando se actualicen los daños Probablemente suma algún puntito más Porque tiene aquí Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Unidades Disrupted Una Fragmented Por mi lado tengo Una Disrupted Dos Tres Y cuatro Y cinco Seis Madre mía Y luego dos Fragmented aquí Más otra allí No Vamos perdiendo Bueno Esto se actualizará en los puntos Acordaros que No hace falta acabar con los ejércitos Simplemente Quien llegue antes a treinta y cinco Si en mi caso O el a cincuenta Quien llegue antes a ese tope Pierde Vale Pues nada Vamos a enviar el turno ya A nuestro contrincante Este está en rooted Vale Vamos a ver Y ya Bueno Pues por supuestísimo Continuaremos en el momento Que me envíe el turno Yo más que Lo que intento sobre todo Bueno Intento básicamente siempre Es transmitiros Vale Transmitiros lo que siento por un juego Lo que me hace sentir un juego Y este juego es tremendísimo Vale Esa sensación de ajedrez De Casilla tras casilla De Flanquear De perder un ala De reforzar No reforzar Los test de cohesión Las diferentes tropas Los cientos de tropas Que hay entre todos los DLCs El que sea multiplayer Para mi es clave Este juego si fuera Single player Únicamente Probablemente Ni lo jugaría Probablemente Y el que sea multiplayer Pues obviamente Le da una nueva Una nueva dimensión Venga Pues nada Vamos a Ya está enviado el turno Así que vamos a dejar aquí el vídeo Y nos veremos para el siguiente turno Hasta luego